El hombre es Enola, y al revés es Alon, Sola. Y por cierto, estos son mis hermanos, Zedlock Holmes, el famoso detective y Mycroft. Mi madre me enseñó a protegerme de los demás y a ser independiente. Mi madre me enseñó a protegerme de los demás y a ser independiente. En mi 16º cumpleaños me desperté para descubrir que madre había desaparecido. Madre, ¿estás ahí? Por suerte encontré a él, el marqués de Basisweber, que me ayudaría a encontrar a mi madre. Y el marqués de Basisweber, que me ayudaría a encontrar a él. Y el marqués de Basisweber, que me ayudaría a encontrar a él. ¡Adiós! Gracias.